Música 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 Y si los tengo en la vida Música No son dinero ni cama Música 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 Y las almas de una dama Al humo de un buen caballo Paso a mirar a mi ranchera Y aunque me siento con gallo Me pides en unas caderas Aún vamos nunca en baño Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrará El coste de una montura Y que usar ahora vamos Y así ya después de vuelto Y el cielo mi alma reclamó Y estar entre mi domicilio Los lobos de un buen caballo Y las almas de una dama Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrará El coste de una montura Y que usará una dama Y así ya después de vuelto Y el cielo mi alma reclamó Estar entre mi domicilio Estar entre mi domicilio Los lobos de un buen caballo Y las almas de una dama Y las almas de una dama Gracias mis amigos mil gracias, mil gracias, agradecemos Alisa que no llamo, vaya que no sabía No deja que lo diga, que te le hagan cariño Me mueva el pachocito, el chamba es muy bonito Quisiera acariciarlo, lo mando un ratito Deja que te toque el chamba, alisa no seas mala Solo quiero acariciarlo, con Dios que es ingrata Que no dirás que lo toque, escúbrelo tantito Quisiera de Juan Milagro, que te le hagan cariño Bueno, vamos a seguir con la copia sabrosa Vamos a seguir con la canadita chévere Vamos a poner otro de los temas maticos Me dice así Yo sé que tienen ganas, de moverme bien De la pereza y de la gatora Como le voy a ser, yo sé que tienen ganas De moverme bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!